Hola, bienvenidos, mi nombre es Laura Reyes y estamos en espectáculo por PBO. Carolina Stock, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacente. Recuerda que todas nuestras prendas, tanto nacionales como extranjeras, cuentan con diseños exclusivos y de la más alta calidad. Somos representantes de la línea Dundalua, que ya estamos viendo. Tenemos zapatillas para esta nueva temporada, en animal free, en doradas, en blancas, en negras, lo estamos justamente viendo ahí. Es un básico atemporal, como les digo, lo podemos utilizar hoy día en 5 años y 10 años porque es material, es de cuero, así que dura muchísimo.